Bueno pues esta es mi nueva página web en donde tu aprenderás mis 5 razones, mis 5 razones que me dan miedo de mi cuarto, uno, no veo uno, mis muñecos, aquí no me van a dar miedo mis muñecos, a mi si, me, 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 yo estuve tan loca para dejar este mi tablet lavando y si no me creen que estoy lavando con mi tablet, miren, ya les demostraré. Ven, ven, una tablet, una tablet, una tablet común y corriente. Pues ahora, segunda cosa que me da miedo de mi cuarto, mi hermano. Saluda, mi hermano. Te da miedo en las noches porque se echa un pedo. Pero no se lo digan a nadie, es secreto entre nosotros. Número 4, mi hermana. La noche se para y se siente y me empieza a mover sus pies, de repente se empieza a pegar en la puerta y así. La verdad me da mucho miedo, por eso voy a perder mi propia habitación. Número 3. La 3. Otra cosa que me da miedo. Tan tan tan. Mi tablet. Bueno, mi tablet, así tablet, tablet, no. Es una tablet de coqueta. Solamente que la hago como mi tablet, miren. Mi tablet, ahí está tablet, tablet, tablet. Ahí está tablet. Y así se ve mi tablet. Cerra. Ven, ven, mi tablet. Mi tablet de repente se cierra, pero como que la azota. Número 4. Azotan mi puerta sin querer. O sea, si estoy afuera, ahí, y muchas veces lo hemos escuchado, ¿verdad? Sí. Que azotan la puerta como si le aventaran piedras. O sea, si salimos todos, mi papá nos dice que nos vayamos a su cuarto. Salimos todos, no hay nadie, completamente nadie. Cerramos y vuelve, se vuelve a escuchar. Cerramos y ya no cerramos, con seguro. Y por la ventana se oye que nos empiezan a pegar manitas así de bebé. Y no, no hay nadie, absolutamente nadie. Yo creo que eso pasó porque empecé a grabar con mi tablet, ¿verdad? Porque eso nunca pasaba. Número 5. Siempre. 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 Siempre se oye que le hacen así. O sea, sí. La tenemos que tener aquí en un lugar así bien guardadita para que no se diga nada. Aún así la tengamos, es decir, que la azotan. En este, que sostiene la cama de mis hermanos. Este. Que también se meta. Y lo sostiene. Lo sostiene, pero no, no quiere, no quiere, no quiere dejar de funcionar. Ok. Bueno. Pues, en primer lugar me da pánico mi cuarto, pero ya me acostumbres. La verdad que lleva mucho tiempo. Hace como dos días. Bueno. Si les gustó a mi 5 razones de por qué me da miedo a mi cuarto, denle me gusta al botón de aquí abajito o acá. Y si no les gustó, acá abajito. Pero, por favor, procuren comentar si quieren que siga haciendo mi página web. A los que dicen que no, por favor, voy a seguir haciendo mis videos. Así que no se emocionen. Y a los que dijeron que sí. Muchas gracias. Mis perdones. Mis... Pésame. Pésame, eh. No besenme. Pésame. Adiós, chicos. Bye. Y los veo en el próximo vídeo.